Ese es el día número 6 de la emergencia sanitaria en Colombia y estamos desde el antiguo bosque de Tación del Arroyo con esta hermosa paradámica y con esta patronea para la memoria con los niños de la Biblioteca La Esperanza hoy miércoles 6 de julio ya vamos a llegar allá en dos minutos llegamos allá y para que tome agüita todos se caen ahí niños, cuidado todos se rebalan por acá porque pronto se cae por ahí den la vuelta por acá por el momento se caen vamos con los niños de la Biblioteca Carmen la maravilla con los niños ya terminamos la siembra el día de hoy se puede caer está muy pesada, ¿no? los niños explorando el antiguo bosque de Tación del Arroyo saliendo por todos los huecos allá quedan los vestigios de la batalla de infantería número 8 Pichincha esta fue la base de la policía militar van saliendo los niños van metiendo, van escondiendo van subiendo, van saliendo le сказías y caen van saliendo van saliendo hay un hueco y válo un hueco va a ver para llenar para transcendenda la demoria por su hueco para Adriana la memoria de los vácuолов de nacidos falect 44 de Jajima de la journal el nacidoación Anja de la peira cych ¡Vayan! давайте por estos recovecos del antiguo bosque habitacional del Arroyo, aquí con el mural de Los Diabritos de Siloé. Bueno, esto me parece muy bonita para los niños, conociendo el bosque habitacional del Arroyo, como llaman los bloques, por todos los lados se meten los niños, se exploran. Hoy miércoles 6 de julio 21. Atoneando la memoria del antiguo bosque habitacional del Arroyo, que se construyó gracias a que el don Leso Jaramillo tuvo esa idea de este bosque habitacional.